El mandatario ruso en su visita al país prevé discutir sobre la agenda bilateral y seguir el intercambio fructífero de opiniones. Las autoridades de la American Task Force Argentina concretaron el encuentro con periodistas de la Nación, Clarín, Perfil e Infobae, a quienes agasajaron con un almuerzo de trabajo. Lo recuerdan el poeta y escritor Horacio Ferrer, el historiador Gabriel Soria y su nieto Francisco Torné. La presidenta le envió una carta a su par de Brasil en la que le manifestó que no podrá concurrir a la final del Mundial, aunque sí estará presente en la cumbre BRIC-Zunasur. El director de epidemiología del organismo, Bernardo Cosentino, salió al cruce de las acusaciones de Aftosa y recordó que Estados Unidos constató que Argentina está libre de la enfermedad. Miles de argentinos viajan desde Aeroparque y Ezeiza o por las rutas que van hacia Río de Janeiro. Una multitud se mueve para estar en la final que la selección jugará el domingo ante Alemania. Tras cinco horas de reunión, finalizó el encuentro entre funcionarios argentinos y el mediador en el caso Fondos Buitre. El mediocampista pasó sin problemas una evaluación física límite y aumentó la ilusión de que pueda jugar con Alemania en la final del Mundial en el Maracaná.